Doce largos años duró la enfermedad de aquella mujer. Había gastado en médicos todo lo que tenía, pero ninguno pudo ayudarla. Un día reconoció aquel nazareno que iba entre los pueblos sanando y libertando. Ella corriendo entre la multitud, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante recibió su sanidad. Jesús sintió el poder que salía de él. ¿Quién me ha tocado? Dijo el maestro. Jesús sabía que su manto había sido un punto de contacto para alguien. Alguien que creía que en él estaba el poder para sanarla. Jesús está pasando por tu aldea. Solo tienes que creer que en él está el poder para cambiar tu vida entera. Si tan solo tocaré el borde de su manto. Si tan solo... Domingo de Sanidad y Milagros en Casa de Dios para las Naciones. Dos servicios, 9 AM y 12 PM. Ven y recibe tu milagro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!